¡Bueno hasta luego! ¡Chao! Para, 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 para... ¡No! ¡Muy buenos saludos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo Pero bueno, antes que nada quiero muchos likes, porque vamos disfrazados de elfo raro. ¡Eh! A mi me queda genial el disfraz de elfo, eh. A ti te viene mira, Kenny pintado Es como anillo al dedo, en la vida real soy un elfo en estatura. Eh, si bueno, no eres tan elfo, eres alta no eres tan baja. Daniel Bueno, más o menos, a ver. No llego al metro sesenta y tengo veinticinco años. ¿Cuánto? ¿Qué? No llego al metro sesenta y tengo veinticinco años Jodeme, pensaba que llegabas al metro sesenta No, tenés miedo a uno cincuenta y ocho ¡Ay, qué pitufo! Ahora sí, soy pitufo, no por dos metros Bueno, estamos escapando del santa malvado y no sé lo que tenemos que hacer aquí, creo que tenemos que dar al botón verde. Ah, pues sí, sabes que sí ¡Eh, mirá! Ahí tiene un trineo. Vamos a escapar metiéndonos dentro del santa claus este ¿Por qué me tengo que meter en su panza? ¡Ojo! ¡No! ¡Se me ha roto! No, no, se me ha roto ¿Por qué me... Evelyn se murió ¡Ay, te veo! Bueno, no te veo No te veo exactamente, pero veo que está lejos. ¿En serio? Sí, es como aquí está sola Creo que, ¿sabes qué pasó? Oiga, que los dos entramos a la vez así que te tomó a vos y a mí no me lo tomó Sí, claro, siempre siempre la misma excusa. ¿Por qué tengo que correr a meterme en su panza? Y bueno, ¿por qué no? Es decir, es un pobre santa claus Y además salí por atrás, es como si nos hubiera hecho caca ¡Me hago caca! Si lo miras de eso No, de esto, de esto sí, de esto sí De esto sí, de esto sí Ok, este es el hombre de las galletas de Shrek No sé qué pinta tiene Y bueno, que es una galleta de jengibre Estos son unos de Minecraft, sí, muy bien ¿Qué lobozono de marca? De marca, son unos... Sí, a mí la marca de Minecraft me gusta como Roblox Uy, ah mira, puedes pasar por acá Hola Uy, para, 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 para ¿Por qué? ¿Por qué parece que le va a dar un golpe el palo ese al santa en el estómago? Pobrecito, le vas a estar mal Mal Igualmente, igualmente ya tienes agujero en la panza Creo que muy bien no está el señor ¿Qué? Que muy bien creo que no está el señor ¡Tiene hambre! Tú también tienes agujeros en la panza ¡Ah, no! ¡No, Dani! Me morí Se murió ¡Ah! Ok, vale, pues si ese no es Mira, que por descarte creo que es el de la derecha Y este tampoco creo que es este, sí, correcto Y ahora este ¡Ay, no! No lo era Es el de la izquierda ¿En serio? Sí, yo también me morí Derecha, izquierda Y ahora ¡Centro! ¿Cómo que centro? No, no sé, generalmente siempre es uno y uno ¡Pues centro! ¡No! ¿En serio? No, no era ¡Era la izquierda! ¿Derecha, izquierda, izquierda? Sí Ok, vale, perfecto Porque ya me morí Derecha, izquierda ¡Es verdad! ¡Muy bien! Capaz se podía hacer el truco y acá estamos nosotros dos Y bueno, pero así es más divertido, ¿sabes? Te estoy esperando, ah Hola Yo estoy acá Hola ¿Cómo te llamas? Evelyn Ah, sí Yo me llamo Roberto Ah, sí, pensé que eras Me llamo Dani No, me llamo Roberto ¿Por qué? No, que feo nombre de canal, ¿eh? Es como no, no ¿A quién se le ocurriría ponerse Me llamo Dani en un canal? Sí, es como no tiene sentido ¡Ay! Bueno, ¡hasta luego! ¡Chau! Para, 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 para ¡No! ¿Qué pasa? Jodeme Esto es una gran estafa Se acaba aquí Es una estafa Fuimos timbados Jodeme, para, 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 para Y se pone en un Tycoon de superhéroes Sí Ok Es una estafa ¡Ah! Que sale con, que sale con linterna verde Que es una de las peores películas de la historia ¡Ah! Bueno, vamos a ver lo que vamos a hacer ¿Qué? Vamos a hacer un Tycoon de Santa Claus Ah, sí Sí Bueno Estamos en un Tycoon ¿A qué regalos? Sí, y te dan dinero A ver ¡Wow! Acabo de ganar 5.000 ¿2.000? ¿Y te dan más regalos? ¿Sabes que sí? Es una locura Vale, 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 vale Esto está... ¿Otro 5.000? 600 ¿Qué es triste? Para, yo voy a agarrar uno de estos lugares, eh Chau, hasta la vista Para, para, para ¿Pero por qué? Si podemos seguir ganando dinero Claro, pero primero pongo esto a trabajar Y después... 2.000 Estoy ganando dinero Vale, voy, voy, voy yo también ¿Dónde me puedo...? No sé, yo acabo de agarrar uno Vale, yo creo que me quedé con el último ¡Ah! Me han dado 2.000 otra vez Y 1.000 Bueno, he agarrado 7.000 en un momento Que la verdad es que no está tan mal Yo vengo de 10.000 para empezar ya Así que empiezo con esto Y después ya me voy, ¿entendés? Ok Y voy a seguir Se supone Que ahora Tenemos que Empezar esto Yo estoy haciendo una súper fábrica ya Yo tengo un... Ah, no La verdad es que no, no tengo nada ¿En serio? Sí, pobre ¿En serio? Sí Bueno, después, si querés puedes venir a ver el mío que está lindo No ¿No? No De hecho ya el mío tiene segundo piso ¿El mío también? Ah, sí No Súper triste lo decía Bueno, sí, realmente ¿Puedes ir a abrir regalos? Bueno, sí, realmente sí Voy a ir a abrir regalos Voy contigo Ah, sí, ¿querés regalitos? Si son tuyos, sí Ah, sí Sí, pues yo sí son tuyos Tal vez Ah, sí Sí Me viene un tío con una espada Evelyn ¿Qué? ¿Qué querés que hagas? Que me viene con una espada de navidad un tío ¿Qué puedo hacer yo? Hay que matarlo ¿Cómo? Si no tengo espada No sé Mátalo, por favor Ay, viene a mí también ¡Ah! Le voy a matar con mi indiferencia No creo que eso funcione Yo tampoco Ay, me está queriendo matar Me vale 5.000 ¿En serio? Sí, para, para, para Se fue Ya no hay más regalos Ah, acá hay otro Me agarré uno Yo estoy Yo estoy dándole todo el rato Y creo caer Que no está mal Pero que me voy a ir a hacer el Tycoon Es como... Sí, porque si no estamos acá mil años, viste Es como caer Y además creo que llega un momento en el que ganas bien Pero que tampoco es que ganes tan bien Claro, porque es como bueno Capaz que ya 5.000 no es tanto, viste Claro, acabo de ganar 12.000 aún en un momento Y es como... Ah, guau, disculpame Señor Rico Es que claro No, 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 no es así No, no, no Que no, que no, que no Pero es que... No puedo aquí seguir perdiendo todo el... No, jodeme ¿Qué? He gastado una pasta ¿En qué? ¿En todo? Vale, es de caramelo el segundo Es decir, es un poco raro Pero es de caramelo No está mal, la verdad Es como... Pero ganas muy poco dinero Sí Es como quiero más ¿Tú ganas mucho? No sé, la verdad ¿Por dónde estás? Estoy en el... Bajando la colina En el azul Yo tengo... Yo tengo ahora mismo... No tengo ahora mismo casi dinero Estoy vestida de Papá Noel Ah, sí Ven al centro Ahí voy Me persigo un tío raro Pará, yo te... Yo te... Te salvaré Me persigo un tío raro Qué pesado Esperá, muévete ¡Ah! Tomá, lo maté Gracias ¡Ah! ¡Ah! Daniel Fue sin querer, te lo prometo Me mataste Sí, pero sin querer Pero me mataste Pará, no sabía Cuando yo te salvé la vida No sabía, no sabía Estaba matándome Que no sabía, te lo prometo No sé, no sé, no sé En serio, en serio no sabía Ya, ya estoy triste ahora Ah, sí Y ahora tengo que dar regalos Y estoy triste Estás triste Sí, porque me mataste De mi propio esposo Pero no fue... No fue aposta Ah, no No sabía, tenía espada muy puntagoda No, es raro porque no pegaste, ¿no? No, 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 no Solo como que pasaste por el lado mío Y el hecho Y te moriste Me mataste con tu indiferencia No, te maté con... Con muerte Huele a venganza Te maté con muerte Te maté con muerte Con mucha muerte Ah, ya sé dónde te has comprado los outfits Esto Sí, arriba hay una parte en el piso que te deja ¡Ay! Pará, jodeme ¿Qué? No me dio el dinero porque creía que estaba comprando algo y estaba comprando un muro En serio En serio, en serio Para, para, para ¡Qué triste! Tengo 35.000 más Hay que decir una cosa Y es que este obi Este obi Este tycoon Es mejor que el obi Sí, eso sí El obi Ha sido una... Una decepción La decepción La verdad Sí, eso es verdad Es como... Es verdad porque el obi era muy corto y era como Dale, en serio Ay, es verdad que hay un santa outfit ¡Ay, mi amor! ¡Estoy rellenito de caramelo! Jejeje Para, 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 para ¿Qué? Estoy rellenito de caramelo En serio, eh A ver A verte En el centro Voy para allá Ah, mira, ahí está sola ¡No! ¡Qué pesado! Esperá ¡Dios! Esperá, cuidado, muévete, muévete, muévete Que te muevas Me convirtió en regalo ¡Ja! Y lo maté Ese... ¿Por qué eso es un regalo? No sé, cuando me muero soy un regalo ¡Hola! ¿Me abrís? Ah, voy, 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 voy Te abro, te abro ¡Hola! ¡Bienvenida a casa! ¡Gracias! ¡Saca la malita reja que no puedo pasar! ¡Para! ¡No me deja! ¡No! ¡Le estoy tocando! ¡Mira que había otras formas de hacer! ¡Te juro que le estoy tocando! ¡No, mira! ¡Le estoy tocando! ¡No, sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Me pide 2500 robux! ¡Está bien! ¡Sí, vete! ¡Como si vete! ¡Lo siento! ¡A ver! ¡Sí, vete para que no pierdas! ¡Se murió! ¡Era para que no perdieses el tiempo! ¡Con todo esto! ¡Y te moriste! ¡No! ¡No! ¡No quería! ¡Vaya a comprar el outfit de ñomo! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡También hay de ginger! ¡Ay! ¡Y de snowman! ¡No! ¿Qué? Para, para, voy a ir al medio contigo ¡Hazme un muñeco de nieve! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Un segundo! ¿Dónde estás? ¡Estoy en el mío! ¡Es que no sabía que estabas ahí! ¡Me puse a construir! ¡Voy, voy! ¡Soy un muñeco de nieve! ¡A verte! ¡Regordito y feliz de nieve! ¿Dónde estás? ¡Mira! ¡Hola! ¡Ay, hola! ¡Es verdad! ¡Soy un muñeco de nieve! ¡Es verdad! ¿Viste? ¡Es muy raro! Es decir, el tycoon en sí es muy raro y te da como demasiado... ¡No, otra vez! ¡Qué pesado! ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¿Se murió? Sí, ¿sabes que sí? ¡Ay, sí! ¡Toma! ¡Dios! ¡Era un pesado! Bueno... ¡Eh! Tenemos que decir una cosa, ¿eh? Al final, está quedando linda nuestra fábrica ¡Sí! A ver... ¡A mí es mejor que la tuya! ¡Mirá! ¡Es verdad! ¡Está macheta! ¡Para, para, para! ¡Uy, macheta! ¡Que argentino me salió todo! ¡Ok! ¡Para! Esto no puede ser! Quisiste decir machetada, ¿verdad? Sí... Y al final me salió... Me salió una mezcla rara ¡Para, para! Hay que decir una cosa Que cada paso que doy me dicen ¡Gasta Robux! ¡Gasta Robux! ¡Gasta Robux! Y es como... ¡No puede ser! ¡No, con todo! ¡Es como que no quiero gastar Robux! ¡No me obligues! ¡Muy mal! ¡Ah! ¿Tú quieres gastar Robux? ¿Tú quieres gastar Robux? No, pero el juego sí quiere... Y encima hay un tema... ¡Ay, muñeco de... ¡Ay, no de nieve! ¡Una galletita de jengibre! ¡A ver! ¡Ahí voy! ¡A ver! ¡Ven por aquí, ven por aquí! ¿A dónde? ¡Hola! 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 ¡Eres una galleta de jengibre musculosa! ¡Viste! ¡O parece musculosa! ¡Viste mamadísima! ¡No! ¡Tenía que decirme! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ah sí? ¡Pero bueno chicos! Ahora sí que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el vídeo No olvidéis apoyarlo Con muchos Muchos likes Que os suscribáis Tanto a mi canal Muy importante Como al canal de Blink Que encontréis en la descripción Y también chicos Muy pero que muy Muy importante Chicos Muy importante Recordad Que Eh... Estaremos haciendo directos Muchos directos En estos días Así que nada chicos Nos vemos en un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto Chau Chau Chau